Hola Quiero decirte que te extraño y que Es diferente todo Si no estás a mi lado Y por eso hoy Quiero decirte que te quiero y que te extraño Que ya son diferentes sin ti todos los días del año Que me hago tanto daño al recordar tu bello rostro Y se me salen las lágrimas cada que miro tus fotos Recuerdos, caricias, tus besos Abrazos, cada minuto que seguí a tus pasos Los llevo en mi mente y dentro de mi corazón Y aquel lindo beso de fondo con esa canción Tú eres la razón por la que conocí el amor Juraste cada cicatriz que causaba dolor Sabes muy bien que te necesito a mi lado Que sigo enamorado, que todavía no he olvidado Las cosas tan maravillosas que pasamos juntos Quiero estar contigo el resto de mi vida y punto Juntos hasta la muerte juramos de niños Nunca me sueltes de la mano en este camino Pero creo que es tarde, creo que fui un cobarde Pero te juro que no dejaré de molestarte Hasta tarde voy a buscarte y no pararé Si lo que buscas es amor, amor te mostraré Y te daré felicidad cada minuto del día Tú eres mi niña hermosa, tú eres toda mi alegría Nena, extraño tus momentos compartidos Ya son muy diferentes de mi corazón los latidos Todos nos son acelerados y no estás a mi lado Dale fuego a la ceniza que aquel día dejamos Y vivamos juntos la vida que un día soñamos Te amo, me amas, porque no regresamos Y nos vamos a un lugar donde nadie lo encuentre Tú y yo solitos alejados de la gente Para que nadie moleste cuando diga te amo Te quiero como esposa y te cuido como un hermano Estoy arrepentido de todo el daño que te hice Te juro que voy a curar todas tus cicatrices Porque con una voz muy baja me habla el corazón Me dijo, córrele baby, pídele perdón Ven, acércate y dime al oído Mi amor, te perdono, quiero regresar contigo Hoy quiero pedirte perdón de corazón Te prometo que voy a mejorar en la relación Aparte de tu padre, soy el hombre que te ama y lo demuestro Pregunta lo que quieras de ti y yo te lo contesto En esto, soy de la gente que más se conoce Yo sé que no fui tu primer amor a los doce Pero te enamoré con la misma ilusión Por eso siempre estaré marcado en tu corazón y tú en el mío Acepto cualquier desafío y me río Haría lo que quiera con tal de que estés conmigo Sabes que por ti yo arriesgo cualquier cosa Pero no vuelvo a arriesgar el amor de mi nena hermosa Yo sé que te falla aquel día Y hoy vine a pedirte perdón pues tú eres mi vida Contigo tengo todo, me quieres a mi modo Y más porque me dices que soy diferente a todos Chale, ha pasado demasiado tiempo Déjame te cuento que ya nunca estoy contento Y que me haces demasiada falta Regresa por favor mi vida, todavía me encantas Yo sé que te he fallado Pero me arrepientas, regresa a mi lado Pues sigo enamorado Ponte a pensar en todo lo que hemos pasado Fue un momento lindo Y caricia bellas Y caricia bellas Y caricia bellas Recuerdo aquella noche en que dormimos viendo las estrellas Tú eres la mujer más bella Yo sé que te he fallado Pero me arrepiento y regresa a mi lado Pues sigo enamorado Ponte a pensar en todo lo que hemos pasado Fueron momentos lindos Y caricia bellas Recuerdo aquella noche en que dormimos viendo las estrellas Tú eres la mujer más bella Tu eres la mujer más bella